Así de simple, sin detenerse ni buscar el dinero para pagar, es la marcha blanca del televeaje en la ruta 68. Desde este viernes, los cerca de 2.000 conductores que se inscribieron en el sistema podrán pasar de esta forma. Por supuesto, pasamos en el otro veaje, pasamos de forma rapidísima. Claro, hay que bajar hacia la velocidad 50 y después pasar y no más, pero mucho más rápido. Una medida que estará a prueba hasta el 15 de abril. Y si antes por una caseta de peaje pasaban 200 vehículos por hora, este sistema permite la circulación de 800 autos en ese mismo tiempo. Vía la web de Autopista Central o vía la web de nuestra sociedad que es rutasdelpacifico.cl o eventualmente presencialmente en las oficinas ya sea de los peajes Loprado-Zapata o en las oficinas de Autopista Central. O sea, hay varias fórmulas de adquirirse al sistema. El tag que tenga usted debe estar vigente con cualquier concesionaria urbana. La cuenta al día con la Autopista Central, una boleta vía mail de la misma autopista y el anexo del contrato firmado. Aquí no se agrega una cuenta adicional por pagar, una boleta por pagar, sino que se incluye en las boletas de Autopista Central. Por lo tanto ya hay una facilidad para que la persona tenga su control de sus facturaciones. Si pasa por los pórticos y no está registrado, no se preocupe. De todas formas, será derivado a una vía de cortesía donde pagará en efectivo el peaje. Algunos aprovecharon esta vez esa opción. En el Ministerio de Obras Públicas valoraron esta medida y esperan que se replique el sistema en otras carreteras. Ojalá que todas nuestras autopistas puedan ser integradas y con tag, así como en los países desarrollados. Imagínese usted si la costanera norte no tuviera tag y fueran cobradores manuales. Entonces ahí tendríamos unas tremendas, tremendas, tremendos tacos. Entonces eso mismo es lo que queremos evitar, esos tacos son los que queremos evitar en las autopistas. Marcha blanca que se concreta en medio del retorno a la capital de los últimos veraneantes. Este fin de semana se espera que cerca de 100.000 vehículos vuelvan a Santiago. Por ello, Carabineros también respaldó esta iniciativa. Todo lo que ayude a ejercer un mayor tránsito en expedito, la fluidez de los vehículos, lógicamente que nos va a ayudar obtenciblemente en que no se detengan los vehículos para pagar en forma, digamos, manual. El hecho de que haya una cosa automática, lógicamente que de todas maneras eso es más expedito. Y así disminuiría los atochamientos en las plazas de peajes. Una medida que busca agilizar este proceso de pago tiene un futuro. Dejar atrás estas imágenes. Felipe Leiva, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!